Y que puedo hacer, que puedo hacer, hoy hablo 15 y porque somos la selecta de La Cumbia de Grama y Coluna Que puedo hacer, para olvidarte, si yo te llevo, hoy dentro de ti Veo tu retrato, colgado en la pared, y me di cuenta, que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas, queriendo olvidarte, mas yo no puedo, solo pienso en amarte Que puedo hacer, yo no puedo olvidarte, si aun te quiero, si aun te quiero En nuestro hogar, lloro recordarte, vuelve mi amor, que aun te espero Vuelve mi amor, que aun te espero Y que puedo hacer Y lo baila la gente del minero En honor a la tantísima Grota Potumbe El grama y Coluna el capo La voz, la voz de todos los barrios La voz que te hace vibrar Escuchalo Bailalo Ay, ay, ay Odio 15 ¿Qué puedo hacer, para olvidarte, si aun te llevo, hoy dentro de ti Veo tu retrato, colgado en la pared, y me di cuenta, que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas, queriendo olvidarte, pero yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer, yo no puedo olvidarte, si aun te quiero, si aun te quiero Vuelve mi amor, que aun te espero, vuelve mi amor, que aun te espero ¿Qué puedo hacer, yo no puedo olvidarte, si aun te quiero, si aun te quiero, si aun te quiero 더 santa Y en nuestro hogar lloro al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Sigue el sabor, sigue la rumba De Brahma y Coluna y su excelente la cumbia Solo éxitos Escúchalo La linda gente es milagro Y la gente es electronera Y la gente sigue ¡Siegando! Pensaba que con el tiempo te olvidaría Pensaba que ese dolor no se acabaría Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya te importe que te he sufriendo Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Siempre estoy diciendo y no puedo ¿Por qué, Nando? ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Porque todavía no te pagan lo que te debe Ay, ay, ay Por eso te recuerdas Ay, ay, ay Pensaba que con el tiempo te olvidaría Pensaba que su dolor se acabaría Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importe que te he sufriendo Pero pasa el tiempo Pero pasa el tiempo Y te recuerdo más y más Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo y no puedo Olvídalo Y tengo que ser fuerte Gonzalo La gente no vea de Chema La gente es inquieto Ay, ay, ay Oye, audio 15 Escucha Siempre con los mejores La selecta y la cupia Ay De Grama y Coluna Gota, gota El agua se agota Revendo éxito En la voz de Grama y Coluna